¿Qué es la Fase 2? ¿Qué es la Fase 2? Que hay un pueblo fuerte, consciente, organizado y un gobierno con autoridad moral. Agregó que se ha actuado con profesionalismo. Hizo un llamado a cuidar a los adultos mayores. Según la Secretaría de Salud, cuatro personas han fallecido por coronavirus en México, 367 son los casos confirmados. Y en al menos 19 estados del país se ha pedido a los habitantes quedarse en casa. Esto significa que 84 millones de personas estarían en aislamiento en México. Mientras tanto, médicos y enfermeras de hospitales públicos de la Ciudad de México, Puebla y Veracruz, protestan por la falta de protocolos y porque no tienen los materiales para protegerse o para atender a los pacientes de COVID-19. La UNAM va a hacer pruebas de coronavirus a la comunidad universitaria y en el mundo Italia podría tener 10 veces más casos de coronavirus que los que se ha informado. Estados Unidos es el tercer país con mayor número de contagios después de China e Italia. 46 mil personas con coronavirus y 600 los muertos en ese país. Trump dijo que está evaluando rebajar las medidas por el impacto negativo en la economía. Y hablando de economía, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex rechazan contundentemente la cancelación de la planta de Constellation Brands allá en Mexicali. Dicen que genera una desconfianza y es una muy grave señal para la inversión. Y yo les quiero presumir a mi camarógrafa hermosa. Muchísimas gracias, Sofi. A ver, ¿a ti quién te graba, mi brody? ¿Y qué nos cuentas hoy en los deportes? Adelante. Muchas gracias, Pau. Es oficial del Comité Olímpico Internacional y Gobierno de Japón. Llegaron a un acuerdo. Sí, habrá Juegos Olímpicos en el verano del 2021. Isaac, el conejito brisuela, no está infectado de coronavirus, informa la directiva de Chivas. Bielorrusia, única liga en el mundo que sigue jugando y con público en los estadios. Invita a jugar a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo a ese país. Regreso contigo, Pau. Muchísimas gracias a mi productor en pijama, que no es el único, Leonardo. Esto del aislamiento no nos está borriendo locos.